Un día por la mañana salí de muy buena gana y en un lugar muy bonito me encontré un Pajarito, él me comenzó a mostrar los árboles y los juegos y otros niños que reían como buenos compañeros En el parque puedo compartir, muchos amigos voy a conseguir En el parque corro salto y soy feliz, mi siesta muy limpio nos hace aplaudir Estaba con otros niños comiéndome un heladito, entonces uno de ellos lanzó al suelo el palito Pajarito fue conmigo a botarlo al basurero, porque es muy importante cuidar el lugar que quiero En el parque puedo compartir, muchos amigos voy a conseguir En el parque corro salto y soy feliz, mi siesta muy limpio nos hace aplaudir ¡Bravo! 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 ¡Bravo!